Hace unos días recibí mi tercer smartwatch con sistema operativo propietario, o mejor dicho, sin Android Wear y sin tízenos, el InWatch 2 de Inju. ¿Qué se incluye en el paquete de venta? Aparte de una breve guía de usuario, este cable USB con conexión de 4 pines que resultará muy fácil de acoplar por efecto magnético a la zona posterior del reloj. En mi opinión, el Inju InWatch 2 es un reloj elegante y sienta muy bien cuando lo tenemos en la muñeca. En la cara frontal de cristal tendremos una esfera circular en la que contaremos con una pantalla de 1,22 pulgadas con resolución de 240 x 204 píxeles. Por cierto, la pantalla en sí no es del todo circular, es decir, la zona inferior está terminada en recta tal como se puede apreciar. En cuanto a construcción, la caja del Inju InWatch 2 está realizada en acero inoxidable y resulta estar perfectamente ensamblada con la cara frontal y con la cara trasera. Junto al extremo superior del lado izquierdo tendremos un micrófono, útil sobre todo al atender llamadas desde el propio reloj, mientras que en el lado derecho destacará el altavoz y el botón para apagar y encender la pantalla. La correa del reloj de Inju trata de imitar en cierto modo al cuero, tiene una superficie de tacto muy particular y, en mi opinión, encaja perfectamente con el estilo del resto del producto. Parece que puede ser de algún tipo de cuero sintético o poliuretano, pero lo que importa es que se adapta estupendamente a la muñeca y resulta confortable incluso si no nos quitamos el reloj para dormir. La correa cuenta con un sistema de cierre estándar con una hebilla de acero inoxidable y hasta 10 puntos de fijación. Solo lamento que no sea intercambiable, es decir, que no podamos comprar una de medida estándar a nuestro gusto. Si le damos la vuelta al reloj tendremos una cubierta posterior atornillada tras la cual se encuentra la batería integrada de 320 mAh, lo que se traduce en más o menos un día de uso, es decir, unas 15 horas aproximadamente. Tendremos una conexión Pogo Pin para cargar el dispositivo y también el sensor biométrico para medir la frecuencia cardíaca. La interfaz del reloj tiene hasta 7 carátulas para marcar la hora para que escojamos según nuestro estilo o por el simple hecho de darle otro aire cada ciertos días. El uso del dispositivo de Inju es, en mi opinión, muy intuitivo y práctico y creo también que la respuesta es buena. En el interior del dispositivo se incorpora un procesador MediaTek MT2502 y una memoria RAM de 32 MB. Hallaremos un apartado de ajustes para adaptar el brillo de la pantalla y el nivel de volumen del sonido, activar la opción que enciende la pantalla con un simple gesto o activar y desactivar la conectividad Bluetooth. La interfaz del sistema operativo de Linkwatch 2 tiene una iconografía alternativa en blanco y negro que creo le da un toque muy diferente a nivel visual, además de brindar la posibilidad de escoger entre cuatro fondos de escritorio. Con un simple gesto tendremos acceso a un menú para fácilmente ajustar el brillo de la pantalla y volumen del sonido, entre otras cosas. A continuación te indicaré aquellas funciones que no he aprovechado o que sencillamente no me han resultado prácticas. Con captura remota es posible utilizar el Linkwatch 2 como control remoto para tomar fotografías con el teléfono vinculado. Con música BT se podrá reproducir la música almacenada en el teléfono asociado utilizando el altavoz del reloj. Con calendario lo que no tenemos con el actual software es una visual de los días del mes, así que no resulta de mucha utilidad. Y finalmente, cronómetro no creo que sea una función muy necesaria y creo yo no la utilizarás muy a menudo. ¿Cuáles son las funciones más útiles en este smartwatch? Buscar mi dispositivo será una buena herramienta para localizar el teléfono, esté donde esté, siempre que esté conectado al reloj. Claro está, la función básica para este producto será el poder dar cuenta de las notificaciones recibidas, aunque no en todos los casos se pueda leer el mensaje entero. De hecho, no se necesita instalar ninguna aplicación específica en el reloj de Inju para recibir alertas de las apps instaladas en el teléfono. El dispositivo sí tiene instalada una aplicación de mensajería. ¿Por qué? Con ella se pueden leer los mensajes de texto e incluso llevar a cabo dos acciones clave, llamar al remitente del mensaje o contestar a ese mensaje a través de un texto específico predeterminado. La función que permite medir la frecuencia cardíaca me ha parecido muy particular por la metodología que utiliza. No se hace una sola medición del pulso, sino que se mantiene una medición constante. Así pues, si estás haciendo ejercicio, puedes ver en todo momento si se dispara o no el ritmo cardíaco. Con la función podómetro se podrá medir los pasos y distancias diarias que luego quedan registrados en un histórico. Y por si acaso, si necesitas acometer unos objetivos diarios o semanales, siempre puedes fijar una cifra de pasos como reto personal. La función no está siempre activa. Tendrás que decidir manualmente cuándo iniciar o detener la medición de tu actividad. Con este smartwatch se pueden atender y realizar llamadas, una función útil para una conversación corta o al menos el poder contestar primero desde el reloj y luego derivar el sonido a la auriculera del teléfono. Además, si no tienes manos libres en el coche, este reloj será perfecto para contestar una llamada sin soltar las manos del volante y hablar con total seguridad. La aplicación Música BT, si conectamos auriculares, también permite controlar la reproducción de música. Práctico para no tener que sacar el terminal del bolsillo a cada momento. Con grabadora y con el micrófono del reloj podrás grabar notas de voz a almacenarlas y escucharlas después. Y finalmente, no podía faltar una alarma. Un buen recurso para despertarse cada mañana, ya sea con un sonido o mediante una leve vibración en la muñeca. Para asociar el reloj con un teléfono móvil será necesario descargar una aplicación desde un alojamiento de internet proporcionado por Inju. La aplicación Inwatch 2 no es más que la conocida Fundo Smart Device, la cual será suficiente para saber en todo momento qué mensajes llegan al teléfono. ¿Qué permite hacer la aplicación en un móvil Android? Al pulsar sobre Encontrar dispositivo, se activa a distancia el reloj y se comienza a emitir un sutil sonido, lo que nos permitirá hallarlo con facilidad. Se podrá filtrar de un listado las aplicaciones de las que uno quiere recibir notificaciones. Yo solo he mantenido activas las aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales y correo electrónico y las notificaciones relativas a recepción de llamadas. Y también se podrán activar alertas para cuando el reloj y el teléfono pierden conexión. En mi opinión, el Inwatch 2 cumplirá perfectamente para quien, entre otras cosas, busque un reloj que reciba notificaciones, sirva para medir la actividad diaria en pasos y distancias y, ¿por qué no?, controlar la reproducción de música sin necesidad de agarrar el teléfono.